Muchas gracias por venir, la verdad es que me sorprende un montón la asistencia, pensaba que no era tan interesante el tema y veo que sí, así que espero que os sirva. Bueno, ese soy yo, soy Andrés, desarrollador en el equipo de SRE de Magnolia. Hola, estoy en Linkedin, así que si me buscáis por el nombre podéis agregarme y sobre todo, aparte de todo, para darme feedback directamente, personalmente, de la charla. Ahí tenéis algunos lugares donde he trabajado y especialmente en algunos de ellos, las Minit, que es donde empecé con todo este tema ya en producción, que es donde es importante, hacer microservicios con Spring Boot, con arquitectura hexagonal. Como veis, además, no soy muy bueno haciendo diapositivas, son bastante feas, así que pido disculpas por eso. Bueno, ¿qué es Magnolia? Magnolia, que es la empresa en la que estoy trabajando ahora mismo. Magnolia es un producto open source, es un CMS open source híbrido y headless. Y actualmente estamos formando un equipo de desarrollo aquí en Madrid y estamos buscando dos posiciones, software engineers y también SRE, que trabajaréis también conmigo. Bueno, esta charla, en el título lo pone, nos vamos a quedar un poquito cortos, o sea, porque el tema es muy largo. No solo el título era largo, sino además el tema es muy largo. Así que cuando terminemos, pues podéis preguntarme, o bueno, ya sabéis, por LinkedIn también me podéis preguntar. O sea, doy por hecho que más o menos ya habéis hecho algunos pinitos con arquitectura hexagonal y que sabéis un poco cómo trabajar con Spring Boot. Por eso no la ha marcado como Beginner, la ha marcado ya como Intermediate. Pero bueno, nunca está de más repasar un poquito lo que es la arquitectura hexagonal. Al final la arquitectura hexagonal es una arquitectura en capas, en la que nosotros generamos esas capas alrededor del dominio, que es lo importante, es nuestro negocio, lo que trae dinero, lo que nos da valor. Tiene otros nombres, la arquitectura hexagonal, bueno, o nombres o derivados, que sería la arquitectura Onion o la última que ha salido, digamos, que es la Clean Architecture del tío Bob, que es casi casi en la que más me baso para hacer esto. Bueno, ahí tenéis la imagen original o la imagen que está en el site del creador, que es Alistair Coppard. Bueno, una cosa muy importante, esta charla va enfocada a eso, al testing de microservicios o servicios hexagonales. Pero por favor, mirad esta charla, que esta es la buena de verdad. Es la de Beautiful Testing de Josh Long en YouTube, lo podéis buscar y es espectacular. Además que el tío es genial. Tenéis que ponerla, seguramente, tenéis que ralentizarla porque va toda castaña. Yo no soy capaz de ir tan rápido como va este hombre, pero ahí descubriréis varios conceptos y sobre todo cómo utiliza las distintas anotaciones. También la haremos aquí hoy, algunas de ellas, pero por razones de tiempo. Él tiene hora y media, yo tengo 40 minutos, no nos va a dar tiempo a hacerlo, a llegar a todo eso. Y bueno, como ya sabéis, esta es Marie Kondo, no Marie Kondo, que en realidad es Marie, es japonesa. Ella tiene un programa en Netflix, es un reality show, en el que va ayudando a casas, va a esas familias, que son un desastre, están desordenadas un poco, como a veces nos pasa con nuestros microservicios. Y esto es de su página web. Ella inventó el método que lo llama ConMari y son estas reglas. Estas reglas, como si las leéis con detenimiento, veréis que es directamente aplicable a nuestros servicios y especialmente al testing. Es un poco estas reglas las que vamos a aplicar a partir de ahora. Y yo voy a intentar explicar una base, voy a dar un ejemplo de un servicio, está el repositorio en GitHub, de cómo construirlos, porque es más fácil verlos sobre ello construido que, digamos, explicarlo sobre slides. Por eso no tengo tampoco muchas slides. Bueno, es una charla sobre testing, tiene que estar la pirámide de testing, por supuesto, como es de Marie Kondo, bueno, pues un mueble, un mueble en forma de pirámide, ¿no? Con distintos cajones, la pirámide ya la conocéis, End to End, Integration Unit. Yo lo asocio un poco a conceptos que vamos a ver más en detalle, que será, pues, para cuando hablemos de testing sobre la capa de End to End, me referiré a contract tests o tests más de interfaz de usuario o End to End, ¿no? Ya veremos un poco qué entiendo yo por eso. Y sobre los tests de integración me referiré a slides, es decir, a aislar una parte de la aplicación, por ejemplo, la capa de persistencia, probarla aisladamente, de manera que Spring Boot no se arranca, solo un contexto con esa capa de persistencia. No genera todo el contexto que va luego finalmente a producción, sino solo una parte. Eso consigue una cosa, que podamos probar mucho más rápido los tests, en vez de tardar, yo qué sé, media hora en ejecutarse, tardan escasamente milisegundos, ¿no? Y por último, los tests unitarios, ¿qué es eso? O sea, tests unitarios, sin más. Un aviso, lo bueno de Spring Boot y sobre todo el framework de testing de Spring Boot es que nos permite hacer tests de arriba, de la parte superior, súper fácil. Ponemos una anotación o tres o cuatro anotaciones, como vamos a ver, y ya estamos haciendo tests de eso como si estuviera en producción, pero a veces se nos va un poco de las manos y acabamos generando unas configuraciones de tests muy complejas para poder probar como en producción, porque es realmente lo que necesitamos. Y bueno, yo he generado este cuadrante de coordenadas, que más o menos es lo que nos suele pasar cuando afrontamos un proyecto de Spring Boot y especialmente también con la arquitectura hexagonal. Como que tenemos que decidir, ¿no? Tenemos que decidir si tenemos una configuración concisa y ordenada o tenemos unos tests que se parezcan lo máximo posible a producción. O también podemos elegir entre tener una cobertura total de tests o que los tests se ejecuten rápido. En realidad no. O sea, podéis situaros ahí, podéis situaros cada uno de vuestros proyectos ahí. ¿Dónde están? No lo sé, pero en realidad podríamos estar muy bien en todos ellos. O sea, aplicando una serie de reglas, de normas, de hábitos, de diseño, podemos estar bien en todos ellos, podemos cumplirlos todos a la vez. Y bueno, para poder hacer todo esto, esto es el primero de los proyectos que tengo, es un proyecto súper chorra, en el que vamos a ver un poco cómo funcionan las anotaciones de testing de Spring Boot. Para eso abro IntelliJ. En concreto, este proyecto es un proyecto de Spring Boot, sin más. No tiene nada especial. Y bueno, tenemos aquí un test, sin más, que si lo ejecutamos, tal cual está, veremos que va a fallar. De hecho, va a fallar con el error que nos da ahí. Es un error de que no encuentra la configuración. ¿Vale? Perdonad que no se vea mucho, pero bueno, no encuentra la configuración. Todas las anotaciones de testing de Spring Boot siempre necesitan una configuración. Esto que es una chorrada, es bastante relevante porque me permite explicar un poco cómo funciona la búsqueda de esa configuración. Bueno, únicamente podemos meter una inner class, que es el primer sitio donde busca Spring Boot para, perdonad, que he comentado, eso también. Vale. Es el primer sitio, las inner classes, donde busca esa configuración. Con eso ya lo arreglamos, pero hay una cosa que no es tan natural y es un poco raro, solo para que lo conozcáis. Aquí meto la property classes, que es para decirle carga esta configuración, que es esta clase. En realidad no, es carga estos componentes. Le pasamos el JavalanObject, que obviamente no es un bin de Spring Boot y esto también funciona, ¿no? Es un poco extraño al final. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que realmente Spring Boot lo que busca son componentes, ¿no? Escanea esos componentes. Y como veis, bueno, pues simplemente pasa. Paso al siguiente test, en el que tenemos una inner class y seguramente algunos de vosotros hay utilizado este test configuration, esta anotación. Y bueno, a veces parece que no nos carga en algunos ejemplos, en algunos tests. Y bueno, no es tan evidente. Si es una configuración, ¿por qué no la encuentra? Básicamente porque las anotaciones de test de Spring Boot con las test configuration hace condiciones especiales. Es decir, en este caso no las encuentra. Estos test configuration hay que definirlos explícitamente. Por ejemplo, como hemos visto antes, con la property classes. Entonces, este test habría que meterlo con la property que hemos visto en el ejemplo anterior de classes. ¿Eso qué quiere decir? Que el test configuration va a romper una cosa. Si os recordáis las coordenadas, el production like tests se lo carga. Es decir, utilizad escasamente, muy escasamente o directamente. No utilizad nunca esa anotación. Arroba test configuration. Eso quiere decir que están mal diseñados los tests. Hay que evitar utilizarlo. Habrá algunos casos que es inevitable utilizarlo o que simplemente porque hay que salir a producción se ponen y ya está. Pero bueno, he intentado evitar en la medida de lo posible utilizarlo. Y por último, el último test. Esto es un test simple. Es un test en to end o más bien de integración en el que arrancamos un tonecat. El tonecat lo traemos a través de este starter. Starter web trae por defecto tonecat. Y en la configuración, en la inner class, tenemos un rest controller que publicamos una API, my mapping, y simplemente acertamos que efectivamente ese endpoint funciona tal y como esperamos. Si nosotros arrancamos esto, bueno, una cosa que no he mencionado, web environment, random port, hace que arranque ese tonecat. Sin este web environment, este web environment yo lo llamo el sabor, digamos. Este web environment es la property que nos permite decir arráncame un contenedor tal cual estaría en producción. Por eso es el que recomiendo en la mayoría de los casos para los test en to end. Hay otros tres sabores más que es no arranques un contenedor o arranca un contenedor de mock o arranca con un puerto definido que yo te defino. El que yo recomiendo siempre para los test en to end es este y en general casi siempre os recomiendo este. Bueno, como veis falla. ¿Y por qué falla? Bueno, el error lo pone aquí, pero lo buscamos. El error lo tenemos por aquí. Básicamente este error es que no encuentra el servidor de aplicaciones, no encuentra tonecat. ¿Por qué no ha cargado tonecat? Si yo le estoy pasando una configuración, yo tengo el starter y ¿qué está pasando? Bueno, un poco ya lo digo aquí en el comentario para que luego cuando lo leáis lo podáis volver a entender, a repasar. Es porque le faltan encontrar en algún sitio, en algún sitio, es decir, esa búsqueda de configuración que hace Spring Boot en los test de Spring Boot y Spring Boot en general, no he encontrado ninguna configuración que meta este enable autoconfiguration. Este enable autoconfiguration al final es la salsa, la magia de Spring Boot. Este enable autoconfiguration hace que los starters funcionen. Sin este enable autoconfiguration, los starters que son autoconfiguraciones no funcionarían. En este caso, ya he puesto esa anotación y ya funciona. Pero nunca debéis de usar esta anotación. Yo la he visto utilizar en muchos sitios y mal, muy mal. Esto solo lo pueden utilizar algunos que estén haciendo un cierto tipo de framework sobre Spring Boot, pero nada. Bueno, hay otra manera de proporcionar esa anotación. Que es con la anotación Spring Boot Application, que también funciona. Y es porque, bueno, en esta misma anotación no solo actúa como configuración, sino que además actúa como autoconfiguración. Por eso, también en algunos test hay gente que pone esta anotación de Spring Boot Configuration, que en realidad es la configuración de... Es como nosotros entramos a la aplicación. Es, digamos, infraestructura de arranque, de lanzamiento, de despliegue, configuración casi de la aplicación. Y, bueno, como veis, Spring, al final, va en busca de nuestra configuración. Con nuestros test, va en busca de una configuración. Normalmente, si tenemos Liner Class, empieza por Liner Class y luego empieza a buscar, empieza a buscar otros sitios. Eso es lo que se llama y seguro que ya casi todos lo conocéis. Componente Scan. Componente Scan a mí no me gusta y para mí es lo que destruye todos los proyectos, sobre todo los hexagonales. Y a nivel de testing es un completo desastre. Porque un componente scan puede traerse cualquier configuración de test, no de test, de producción, mezclarlas y no sabemos que está fallando. Porque empezamos a meter configuraciones para los test hasta que los arreglamos y al final, hemos acabado metiendo una configuración que está afectando a otros test un desastre completo. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos sobre precisamente cómo funciona ese componente scan. Lo hemos visto antes en la anotación anterior en la de Spring Boot Application que también tiene un componente scan. Bueno, este es un test en el que vamos a ver cómo voy a tener que quitar un poco la consola. Este es un test en el que yo cargo varios bins, en realidad cargo varias configuraciones y cuento en el constructor he puesto una escritura en consola y únicamente cuento cuántas veces se ven esos constructores. En este caso, una vez, porque tengo una innerclass y como hemos dicho primero busca las innerclasses tengo mi Spring Boot Application y me debería de salir una vez pero bueno, como ya habéis visto antes cuando lo he lanzado mientras hablaba ha fallado. No encuentra uno sino tres. ¿Qué ha pasado? Bueno, por la anotación de Spring Boot Application teníamos ese componente scan. en ese componente scan ha hecho un escaneo. El componente scan hace un escaneo a nivel de paquete y entonces ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con varias líneas perdón, aquí varias líneas que no solo mi inner app que sería esta sino Random Configuration y Production App. ¿Quiénes son esos? Bueno, Random Configuration es una clase de configuración que está en mi mismo paquete y la ha cargado sin yo darme cuenta sin yo quererlo para hacer mi test y no solo eso sino que ha cargado la configuración de producción también y además no solo eso sino que no está ni siquiera en el mismo paquete no está en este paquete SBQ Module como el test sería perdón este SBQ Module sino está en un paquete descendente entonces nada el componente scan coge todos esos y los descendentes hay que tener muchísimo cuidado porque puede traer cualquier cosa alguien mete una configuración sin darse cuenta de esto y está cargándose un test aleatoriamente mete una configuración que no nos permite probar en nuestros test y se lo carga así que mucho ojo ya más o menos tenéis un poco la idea no utilicéis componente scan nunca esa notación mala pero hay derivadas de esta notación que yo tampoco recomiendo usar pero hay algunas que son casi o directamente obligatorias por usabilidad y porque no hay otra alternativa y la alternativa puede existir pero es demasiado mala entonces veremos algún ejemplo de esas anotaciones ¿vale? pasamos al siguiente ejemplo en el siguiente ejemplo es igual que el anterior pero metemos este test configuration que teóricamente esto se lo debería de saltar si la lanzamos deberíamos de tener tres ¿no? comprobamos aceptamos que tenemos tres y sin embargo como ya os imagináis hay cuatro si ha cargado la configuración bueno en este caso ese componente scan sí que funciona cuando es un componente scan explícito funciona y carga el el test configuration entonces nos quedamos un poco con la idea es un poco difícil manejar esto de las configuraciones especialmente para test sobre todo cuando tenemos en medio componente scan y como encajamos todo esto con una arquitectura una arquitectura hexagonal bueno vamos a ver a volver otra vez esos serían los ejemplos vamos a volver otra vez y vamos a ver sobre un proyecto real como estructurar nuestro código en general no solo de testing sino nuestro código nuestras configuraciones nuestros paquetes como utilizar las anotaciones de Spring Boot para testing como estructurar esos test aunque seguramente todos ya sabéis utilizar y bueno estos son los puntos principales los voy a citar porque quiero que los tengáis siempre en mente cuando diseñéis esos microservicios o servicios en general y bueno esto aplica no solo para web esto aplica para batch o cualquier tipo de servicio de aplicación hexagonal que estéis diseñando primero y principal muy importante y esto no es un consejo que yo os doy esto es un consejo que está incluso en el libro del tío Bob de Clean Architecture que es lo que suele hacer la gente es decir separar el dominio el código fuente del dominio del código fuente de infraestructura donde está nuestra aplicación si por ejemplo es una aplicación web siempre separado el código fuente en distintos directorios un repositorio aparte pues si creéis que está bien ahí bien en dos módulos bien importantísimo así os ayudaréis del compilador para no mezclar código o clases de dominio con clases de infraestructura y viceversa que tengáis todo muy bien separado y podréis definir correctamente esas dependencias en dominio no tenemos dependencias que no pertenezcan a dominio Spring Boot arroba configuration o la notación configuration debe reflejar las capas de hexagonal explícitamente es importantísimo tenéis que ver una configuración y ver ahí un hexágono las capas las distintas capas los paquetes como antes hemos visto por el tema del componente scan nunca sabemos en que momento va a aparecer un componente scan digamos de la aplicación del ciclo de vida de la aplicación y por eso tenemos que ser muy cuidadosos y muy selectivos con los paquetes donde ponemos nuestras clases Spring Boot Test vamos a utilizarla esa notación únicamente para hacer test de interfaz de usuario en tu end o de API solo la vamos a utilizar para eso no utilicéis Spring Boot Test para otra cosa slice testing para los adapters del hexágono para esas implementaciones por ejemplo persistencia de base de datos o bien un resclient etc y esas anotaciones serían pues por ejemplo arroba data jpd test o add resclient lo que sea y el resto pues test unitarios como siempre siempre hacer una cobertura suficiente de testing unitario usar GERKIN given when then para estructurar visualmente los test es decir que tú sepas visualmente porque hay espacios separando que es el given que es el when y que es el then hacer siempre eso hay algunos que incluso ponen comentarios esto es el given para mí es insuficiente basta con ser visual intentad evitar utilizar lo del componente scan vamos a una aplicación que he hecho es un closet un armario un armario que quiere ordenar Marie Kondo y es simplemente recuperamos una camiseta recuperamos un pantalón recuperamos una una sabana o sea las cosas que habría un armario por simplificarlo solo he hecho recuperar no he hecho más persistencia que eso vale iré súper rápido así que bueno disculpadme si voy demasiado rápido clean architecture distintas capas nuestra capa web nuestra capa de controller que serían los adapters y nuestro dominio casos de uso y entidades como veis es un proyecto de maven he sido un poco conservador en este sentido porque pienso que casi todo el mundo sabe utilizar sabe utilizar maven y bueno tenéis aquí aquí el dominio aquí estoy definiendo mis casos de uso los finder los pruebo unitariamente esto que quiere decir aquí solo tienen que entrar junit jmoc o moquito y algunas clases de 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 testing perdón clases de librerías de testing unitario eso que quiere decir aquí no metáis sprint no metáis simple framework framework for java ni nada de eso aquí solo puro lenguaje en este caso java y esas clases de testing unitario no metáis power mock no creo que es una que sea una buena librería para utilizar utilizadas digamos las estándares que se que son que están un poco más mejor orientadas mejor mejor diseñadas junit o testng o spock el que queráis y eso y a ser jay aquí como veis en el pom estoy cumpliendo claramente esta esta definición pero ojo podéis llegar a decidir a nivel de equipo oye pero es que esta librería simple login framework for java a lo mejor porque es de login porque yo quiero hacer reporting para mi es importante y a nivel de equipo podéis decidir oye pues vamos a añadirla es pura abstracción es una API no hay implementación pues la añadimos podéis añadirla pero no añadáis por ejemplo la implementación que está por debajo de simple login framework for java como logback o similares nunca fuera siempre fuera solo testing unitario y bueno como digo tengo ahí los finder y he añadido un caso de uso que en este proyecto tal y como lo dejo en el último commit tiene tiene el finder de los zapatos este proyecto quiero que lo descarguéis luego y los opeséis lo estudiéis tranquilamente y como ejercicio le añadáis yo voy a intentar añadir una parte a ver si me da tiempo le añadáis los test para la parte para probar la parte de zapatos desde la capa externa del hexágono ¿vale? añadirle esa capa empezad por los test end to end hacer un approach outside in hasta acabar entrando al dominio como el dominio ya está aprobado esa parte os la ahorráis bueno y como decía el paquetaje importantísimo en este caso dominio cuando veamos las clases que al menos sepamos identificar que esto pertenece a dominio modelo negocio como queráis queráis llamarlo seguro que esto es bastante evidente pero bueno es importante sobre todo además para eso para ayudaros con el compilador a la hora de decir ojo el compilador me dice que esta clase no está ahí ¿por qué me dice que esta clase no está ahí? porque evidentemente no la puedes traer no la puedes traer en dominio no puedes traer una clase de infraestructura continuo bueno explico un poco las dependencias que tiene esto tiene una dependencia con Spring Cloud en vez de Spring Boot es un poco extraño es para traerme una librería de Spring Cloud que me trae WireMock y que os recomiendo muchísimo para hacer contract testing que es Spring Cloud contract meterla directamente o sea yo no metería más Spring Boot y pensaría en meter Spring Cloud a partir de ahora lo que pasa es que siempre va un poco por detrás de Spring Boot y también estoy metiendo Lombok por simplificar normalmente si estáis utilizando Lombok a lo mejor deberíais de sopesar si utilizar Kotlin o algo parecido sería mejor mejor idea pero bueno es solo un comentario y bueno tenemos como ya digo dos capas al final tenemos dos repositorios dos localizaciones de nuestro código fuente es un poco una arquitectura Onion muy simplificada y como ya veis aquí está mi aplicación WebApp y dentro inyecto el dominio eso con eso desde esta capa la capa externa conecta base de datos otros servicios login o un navegador si quiere hacer test de de interfaz de usuario podríamos meter incluso Selenium estos dos módulos que estáis viendo aquí de dominio y de WebApp podéis crear más es decir yo he empezado con lo mínimo vosotros podéis pensar que tenéis más módulos yo crearía estos dos como mínimo no los mezclaría no pondría todo en uno pondría estos dos como mínimo siempre y bueno ¿cómo se prueban estas partes? bueno pues como ya más o menos he dicho la capa externa con test de integración y también con test de unitarios hay clases hay ciertas clases que no es merece la pena hacer test de integración nos merece la pena hacer test unitarios hay evidentemente hay un solape hay un solape de test en ese caso tiraría siempre por los que me den más valor y normalmente y esto es debatible suelen ser los de integración normalmente lo que pasa es que suelen ser más caros pero estamos haciendo aquí una cosa aprender a crear test que sean igual de caros tanto de integración como de testing unitario y por eso prefiero que hagamos que conservemos los de integración cuando haya ese solape y bueno para la parte de dominio utilicemos testing unitario únicamente bueno algunas de las de las de las librerías que utilizamos y las anotaciones ¿no? a las que a las que me refiero bueno web app infraestructura aquí está toda nuestra infraestructura aquí está Spring Boot entonces es importante aquí tenemos el dominio inyectado y tenemos el starter en este caso el starter reactivo nuestra capa de persistencia que en este caso he elegido Spring Data JPA para acceder a una base de datos SQL la base de datos en memoria H2 para testing y la librería que os decía antes Spring Cloud Starter Contract StartRunner con esto tengo un wire mock y además que he integrado o sea ni siquiera tengo que pensarlo mucho ya puedo utilizar un par de anotaciones y ahí tengo mi wire mock super fácil y bueno y las típicas plugins de building con Spring Boot Maven Plugin porque este va a ser el que genere el módulo que genere mi yard mi fat yard de Spring Boot esto va a ser lo que vamos a desplegar en producción no está en el raíz bueno tests y abro aquí también bueno el paquete lo decía los puntos principales importantísimo mi paquete también tiene que reflejar esas capas una la capa de infraestructura la capa en la capa de infraestructura va la capa de API que sería la parte más exterior la parte cuando veíamos aquí la Clean Architecture esta parte la capa de entry que sería la capa de controller es decir la capa ya de adapter pero en este caso según la arquitectura hexagonal sería los puertos primarios que son cómo me llaman a mi aplicación y luego tendríamos los repositorios que sería también esta capa verde que sería cómo yo llamo a otros en este caso cómo accedo a base de datos o hago una llamada a HTTP para traerme los datos de otro microservicio también se refleja y fijaos por el tema del componente scan he separado el Spring Boot Application lo he puesto aparte en un paquete aparte para que no haya posibilidad de que alguien se confunda y añada esto en un test de slice o lo que sea esto va a ser el punto de entrada para nuestros Spring Boot Test de end to end esta es la que vamos a utilizar Closet Application que es nuestra clase principal la de arranque la del main y en esta es donde tendremos la única configuración que tendremos en esta clase la configuración de mi aplicación y como os decía antes igualmente mi configuración está luego a su vez granularizada no está separada por lo mismo vuelve a reflejar otra vez el hexágono o las capas la cebolla dominio API le he llamado en este caso el entry y repository en el dominio genero mis casos de uso que luego van a ir inyectados en todo lo demás mis finder que son mis casos de uso de negocio mi entry que van a ser los los adapters con los puertos primarios que yo los llamo comandos para los que sepan un poco CQRS digamos esto es una semilla hacer este approach nos lleva un poco también a hacer ese CQRS y a no liarnos pero no significa que sea CQRS simplemente nos lleva un poco a hacer eso que sería casi el siguiente paso y nuestra API el rest controller que tiene definido todo nuestro mapping todos nuestros endpoints ahí lo tenéis inyectamos todos los comandos y bueno podríamos tener distintas APIs yo he escogido uno por simplificarlo por último mi repository configuration este es un caso en el que he decidido separarlo lo he metido como inner classes pero podéis tenerla por separado data JPA lo de sprint data va en una clase por separado y aquí hago la primera concesión de todo lo que había dicho antes que es aquí sí que hago un escaneo hago un escaneo de las entidades para que me encuentre las entidades bueno como veis hay que hacer concesiones cuando tiene sentido y bueno meto aquí los repositorios las implementaciones de los repositorios que me exige la arquitectura hexagonal estos implementan estos repositorios acceso a las tablas de camisetas de sábanas de pantalones y de también zapatos os he dicho que hagáis los test pero está el código de producción está ya hecho por eso veis ahí la implementación también de zapatos y bueno ahí veis los bins definidos y por último había separado pues el que ya no es del repositorio que no es de un cliente perdón de la capa de acceso a la base de datos sino que en este caso es una llamada a rest una llamada a otro microservicio para utilizar wiremoc entonces utilizamos wiremoc para probar para probar esto creamos un restemplate y el repositorio es otra implementación otra implementación distinta nos hemos quedado con eso importantísimo entonces igual paquetaje lo mismo aquí he decidido separar la api de mi entry aunque realmente pertenecen a lo mismo pertenecen a la parte a los puertos primarios pero bueno aquí lo quiero separar por si en algún momento quiero probar ese slice vale solo el slice de closet api y repositorios también separados con la misma granularidad que tengo en la configuración al final es un poco siempre aplicar los mismos principios esa granularidad continuamente vale y como como veis pues eso tengo mis repositorios de acceso a base de datos utilizo sprint data jpa que implementan la interfaz el puerto secundario que serían estos me hace gracia el nombre si lo pronunciáis en inglés y meto el DAO este DAO bueno pues ya es el que realmente es sprint data este es sprint data no lo anterior lo anterior lo anterior se podría hacer de dos maneras como podríamos probar esta parte voy a un ejemplo que tiene mejor los dos que es este vale como veis hay dos ejemplos para este repositorio aquí es donde se produce un solape porque tal y como están diseñados estas clases podríamos hacer también test unitarios porque hay interfaces por todos lados porque no hace testing unitario y aquí tenéis el test unitario y si os fijáis bueno given when then given when then y tenéis también el test de slice utilizando data.jpa test vuelvo a recordar arranca un contexto super ligero que se lanza en nada en instantes en unos segundos casi tarda tan poco casi como el como el test unitario super rápido porque es lo que buscamos feedback rápido a la hora de lanzar los test entonces como os digo hay un solape al final fijaos que es casi igual o sea el test no cambia realmente casi hecho copy paste ¿no? ¿cuál me quedaría? bueno este me da más valor porque prueba mi query contra base de datos este arranca digamos clases de sprint y que a lo mejor en un momento una serialización se hace de manera pocha pues con eso eso me da más valor realmente que un test unitario pero ojo no decidamos directamente borrar el test unitario puede haber casos en los que él pueda añadir un test unitario porque a lo mejor se me hace demasiado complejo probarlo de esta manera porque a lo mejor tengo que meter 20.000 queries para probar un escenario entonces me voy al al test unitario otra vez y creo y utilizo ese test inunitario pero digamos que bueno tenéis tenéis los dos sabores yo me quedaría normalmente con este y ya que estoy aprovecho y comento un poco lo de lo de esta anotación de data JPA test en los ejemplos que veréis incluyendo también en perdona voy a ver un poco en los ejemplos por ejemplo en la charla de de Josh Long de Beautiful Testing enseñó una manera de utilizarlo pero no no suele encajar muy bien porque por lo que decía antes por ese escaneo que se hace empieza a encontrar cosas cuando el proyecto es pequeño pues todo funciona fetén pero cuando el proyecto empieza a ser un poco más grande empieza a tener ya deja de ser un microservicio pasan cosas extrañas con este tipo de test y al final acabamos haciendo monstruos y decidiendo Spring Book Test a tomar por saco y ya nos tarda 30 segundos en arrancar en arrancar un test bueno yo lo que os digo es aparte de todo ese paquetaje que utilicéis siempre un Contest Configuration apuntando directamente a la configuración con esto sabéis que seguro está cargando solo esa parte si habéis cumplido el resto de requisitos solo va a traer esa esa configuración y ninguna otra más ¿vale? es importantísimo Data JPA Test combinado con el Contest Configuration seguro que en muchos ya la habéis utilizado para otras cosas pero bueno es así como yo utilizaría y esta anotación hay muchas maneras de meter en los test la base de datos en memoria por ejemplo en H2 hay muchas maneras de meter datos yo considero que esta es la mejor y por una sencilla razón y es que haces explícito el test el test cuando alguien lo lee dice ostras es que este tío está probando esa tabla insert into shirt y necesita esos datos con ese formato no se tiene que ir a un fichero que está por no sabe dónde leerse un tocho de inserts descomunal cuando al final solo le sirve uno de ellos para este test y no solo eso sino que hay algunos casos en los que los test se contradicen tienes que probar una casuística y tienes que hacer inventos extraños para poder hacer que el test funcione yo siempre utilizaría estas anotaciones a SQL con los distintos sabores statement scripts lo que se ha investigado un poco en la charla de Josh Long las utiliza si no recuerdo mal y nada utilizaría siempre eso y bueno el test más feo de todos a la hora de ver esto este monstruo que es muy típico con Spring Boot muchas anotaciones pero bueno al final es algo que tenemos que convivir con ello he utilizado JUnit 4 pero bueno por ser conservador simplemente por si vosotros estáis trabajando todavía con él bueno como decía un test en tu end un test en el que yo pruebo no mi API directamente para eso ya tengo pruebas que pueden probar mi API lo que pruebo es funcionalmente como un usuario conversaría con mi aplicación aquí no es recupero solo una camiseta aquí es que me he visto para ir al trabajo me he visto para ir al trabajo y utilizo WireMock para definir esas interacciones con ese servicio de pantalones que habéis visto antes en la configuración que es el que me va a dar los pantalones es un servicio REST para eso utilizo WireMock ahí defino WireMock y utilizo un web test client del modelo bueno esto va asociado al modelo reactivo pero en realidad esto no es un servicio reactivo y llamo a ese servicio y hago las aserciones porque digo si me quiero vestir pues cojo una camiseta y cojo unos pantalones pero falta una cosa me faltan los zapatos eso es lo que os recomiendo que cuando estéis en casa o en vuestros trabajos con este ejercicio lo añadáis el buscar los trabajos y eso sería un test en tu end según mi 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 visión y también estoy utilizando aquí las SQL en estas y este sería otro caso en tu end un caso en el que pruebo que bueno si no puedo vestirme porque no encuentro los pantalones pues me voy a la cama ¿vale? cojo la la sábana y me y me voy a dormir entonces ¿qué pruebo yo en mis test en tu end? importantísimo Happy Path no os liéis no probéis todo todo en la aplicación Happy Path Corner Cases ¿qué es un Corner Case? un Corner Case es a la hora de llamar al servicio de pantalones cuando me me voy a vestir muchas veces empieza a ir lento ¿no? entonces lo que yo hago es devolver lo que tenga hasta ese momento devuelvo lo que tenga y le devuelvo al usuario lo que haya podido recuperar eso es un Corner Case que no se da cuando todo funciona bien sino solo se da en algunos casos eso podríais probarlo también en vuestros test en tu end y los casos de error también probaría los casos de error no probaría nunca nada más o sea Happy Path siempre Happy Path ¿qué probaría por ejemplo en test de integración y en test en test de slice y en test de de unitarios? todo evaluando siempre se solape pensando ostras si yo hago el test de integración no voy a necesitar hacer test 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 unitarios evaluad eso eso también y bueno como decía yo tenía mi REST controller este REST controller ¿cómo pruebo por ejemplo los controllers ¿no? en este caso es un REST controller ¿cómo pruebo la entrada? yo esta es mi elección y creo que que es la por lo general más correcta pero podéis utilizar la de slicing utilizad MockMVC incluso con la anotación de Spring Boot Test y la anotación de Random Port podríais utilizarla y y probarlo de manera con el sabor slice digamos pero yo iría siempre con test inunitario para probar mis controllers os va a ayudar sobre todo a diseñar muchas cosas pero si hay algún tema de serialización o algo así extraño ¿por qué no? probadlo si hay algún corner case de serialización y hacerlo con los tests en to end es demasiado complicado podéis meter el test de slice lo probáis y fetén o sea test muy cortos de tres líneas given when then todo eso como tenemos poco tiempo y me gustaría continuar para para que veáis más cosas hago hago un sumario rápido hasta donde lleguemos y vamos haciendo las preguntas vamos a la parte de preguntas si queréis bueno importantísimo nunca hagáis inyección de utilizando autowire siempre por constructor siempre utilizo longbook y utilizo longbook precisamente para facilitarme esta tarea autowire únicamente lo utilizamos en los tests pero porque no hay otra manera de utilizarlo pero para todo lo demás autowire fuera arroba inyect que es la equivalente de java enterprise edition no utilicéis spring dentro del dominio ya lo sabéis el package lo que ya he mencionado esa separación que hemos hablado el sabor de springbook test random port o mock si vuestra aplicación tarda mucho en arrancar el contenedor de aplicaciones podéis plantearos también hacer eso y también hay un caso específico que podéis utilizar springbook test cuando no hay una anotación de slicing para lo que queréis probar es una librería nueva o algo pues utilizadlo no hay otra utilizando ese mock separad las configuraciones y que reflejen lo que he dicho las capas del hexágono y con el context configuration no solo para datos JPE sino para todas las demás que sean equivalentes evitad utilizar el arroba test configuration o cualquier otra configuración específica de test evitad utilizad ninguna configuración específica de test vuestra configuración de producción debe de servir para utilizar los test utilizando wiremock o cualquier tipo de framework de mocking que no esté nunca acoplado a ninguna configuración en algunos casos y bueno no solo para test sino para en general utilizar feature toggles utilizando una propiedad o una property como yo he utilizado por ejemplo para definir la url del wiremock o un framework de toggling por ejemplo ahora se me ha ido el nombre por completo feature toggling for java o algo así parecido se me acaba de ir perdonadme y bueno siempre hacer objetos inmutables en la medida de lo posible y sin estado ¿vale? importantísimo con esto podréis hacer buenos diseños y además luego vendrán otras cosas sobre todo con temas de serialización que os darán muchos menos problemas ¿vale? tenedlo en mente a no ser que bueno vuestras entidades lo requieran tengan que ser mutables hay un caso en el que son mutables en el en el proyecto que tengáis muchos si tenéis muchos test legacy los aisláis cogéis los ponéis en un paquete aparte o algo así y evaluad si os merece la pena si no os los cargáis o sea un test que nos da feedback rápidamente probablemente después de haberlo ejecutado varias veces no os da valor lo elimináis y fuera y arregláis ese problema y aparte del componente scan no he mencionado Dirtis Contest si ponéis Dirtis Contest es tirar la toalla es no saber cómo solucionar un problema siempre siempre nunca ha visto un caso que justifique el Dirtis Contest nunca siempre hay una manera de solucionarlo y normalmente se da por hacer mal las configuraciones ¿vale? y como decía hay un caso excepcional que es Dirtis Scan que ahí sí que os recomiendo utilizarlo ¿vale? podéis utilizar Test Configuration para esos Legacy para esos test de Legacy que hablaba anteriormente o la anotación Condition Alone que aparte de utilizarse para para producción para clases para configuración de producción también podéis utilizarla para para test y bueno finalmente vamos a preguntas repos ahí tenéis el repo en los códigos QR que he puesto teníais estos repositorios y bueno Spring Cloud Contract utilizarlo para hacer Contrast Testing es lo que tenéis que hacer en lugar de lo que yo he hecho y también tenéis la alternativa de PACT y bueno una explicación de la arquitectura hexagonal que está muy bien que está muy chula y nada espero que después de esta charla cuando empecéis a aplicar todo esto pues vuestros test os inspiren alegría felicidad pasamos si queréis a preguntas voy a quitarlo porque marea un poco así que vuelvo alguna pregunta un poco que no me Gracias por ver el video.